Durante el año 2021, por las acciones altruistas y de buena voluntad asumidas por creadores y trabajadores, las que se materializaron en el mejoramiento de las condiciones de vida y donaciones realizadas a los hogares de niños sin amparo familiar del municipio Playa, las numerosas donaciones de insumos médicos que superan las 50.000 unidades para el apoyo a las tareas vinculadas con la contención de la pandemia, las reparaciones de varios consultorios médicos de la familia en los municipios Playa y Cotorro, reparaciones a bodegas y parques comunitarios y la atención mediante donaciones de bienes a las comunidades vulnerables son acciones que consolidaron la entrega de la distinción colectivo Vanguardia Nacional por tercer año consecutivo. Este reconocimiento a la labor desarrollada por los trabajadores y artistas pertenecientes a esta empresa resume un año de entrega e iniciativas laborales en medio de la compleja realidad sanitaria que no pudo detener los logros de esta filial. El Fondo Cubano de Bienes Culturales igualmente exhibe con orgullo los resultados de este colectivo en la protección de los valores patrimoniales cubanos y la promoción del arte más joven y el diseño novedoso con un genuino sello de calidad, verdadera industria cultural y creativa. El acto fue presidido por Katia María Rodríguez Ramos, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, Marta Ibi Sánchez, directora adjunta del Fondo Cubano de Bienes Culturales, Conrado Raúl Márquez Llanes, director de la filial Habana, directivos e invitados. También fueron reconocidos cuatro trabajadores de la filial Habana que al finalizar el mes de abril cesan en sus funciones laborales por acogerse a la jubilación. Acciones que evidencian la máxima por Cuba con todas las fuerzas del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.